Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Solamente les quería recordar, porque he visto muchas preguntas y de verdad que son magníficas las preguntas, porque son retroalimentación, sino que PROMPERÚ tiene un programa que es Ruta Exportadora, donde efectivamente los pueden asesorar y ayudar, y la finalidad de este programa es poderlos llevar mano a mano desde el inicio de que ustedes quieren incursionar en este mundo de las exportaciones hasta el final. Yo sé que a la salida, y acá están muchos funcionarios de PROMPERÚ y las pueden ayudar para cada una de las preguntas muy específicas que ustedes tienen, yo sé que al inicio cuando entramos a todo este mundo tenemos muchas preguntas, muchos cuestionamientos y es magnífico, de verdad, y eso sí nos ayuda porque todos aprendemos. Y es lo más maravilloso del comercio exterior, porque esto es muy cambiante, tal como lo hemos mencionado hoy día. Efectivamente esto cambia, hay muchos acuerdos, la globalización, el Internet, está haciendo que esto efectivamente crezca y se mueva de una manera muy rápida. Entonces, bueno, una de las cosas es reforzar efectivamente, como lo dijo Steve, que es nuestro especialista y el jefe de toda la área de exportaciones de DHL Express, es que la información que está aquí está actualizada, definitivamente la tenemos actualizada, por toda nuestra área legal de la compañía. De manera muy sencilla, solamente les quería mencionar, es que nosotros hemos lanzado ya desde el año pasado un nuevo producto que se llama Express Easy. Independientemente del nombre, que por ahí puede sonar medio extraño, lo que queremos explicarles es de una manera más sencilla de poder exportar. Muy en relación de todos los que hemos conversado en la mañana, en aquellos de hacer los envíos de entrega rápido o a través de courier. Este producto se trata de realizar envíos internacionales que pueden ser desde personas naturales o empresas, está diseñado tanto para personas naturales o empresas, que quieres hacer un envío a cualquier parte del mundo, a cualquier parte donde nosotros realmente queremos realizar los tipos de envíos. Independientemente de hablarles de las características del producto, quería decirles que efectivamente DHL Express somos una compañía que estamos en más de 220 países. Realmente nos podemos enorgullecer las personas que trabajamos en la empresa de decir que estamos en más lugares que inclusive que la Coca-Cola. Y eso qué confianza o qué quiere transmitir a ustedes. Yo escuchaba las preguntas que hacían y me decían, señor, esto va a llegar, cuáles son las restricciones, está prohibido o no. Y definitivamente nosotros tenemos una promesa con el cliente. Independientemente de que yo quiera ofrecerle un servicio o venderle nuestro producto, lo que nosotros queremos es comprometernos de que el producto va a llegar, va a llegar a tiempo y de manera correcta. Entonces cuando ustedes se acerquen, tanto sea por teléfono, sea a un punto de venta o a través de nuestra área comercial, porque claro tenemos la presencia también del área corporativa con nosotros, con Patricia, sean de esas tres modalidades. Nuestra promesa es de que su producto llegue de manera y forma eficientemente, llegue correctamente y llegue a tiempo. Entonces no le vamos a poder decir efectivamente va a llegar cuando no va a llegar. Si hay un producto que tiene restricciones, nosotros le vamos a decir, esto se puede mandar, esto no se puede mandar, o esto se puede mandar pero tiene que cumplir con estos requisitos. Y estos van a ser los requisitos que va a necesitar su cliente en destino también. Esa es una parte de la promesa que nosotros tenemos con nuestro cliente. Entonces lo podemos hacer así porque somos una empresa global, somos una transnacional, somos la única empresa de Courier que está situada en Perú, no somos su representante, no, somos la única empresa de Courier acá, quiere decir que hablamos en la misma terminología aquí en la China, en Brasil o en Estados Unidos. Y eso nos permite definitivamente poderles darles a ustedes toda la información que necesitan, de acuerdo al producto que ustedes ya tienen en mente y lo que quieren mandar al exterior. Eso quería comenzar por ahí para poder aclararlos. Y de manera muy sencilla, Expressisi efectivamente es un producto que ha sido diseñado en relación a lo que se refiere a paquetes, que tenemos cinco empaques con diferentes pesos y dimensiones, con una tarifa más económica e integral. Nuestro servicio es puerta a puerta. Y incluye en este caso el embalaje que quiere decir embalaje de cajas de cartón, no embalaje especial, cajas de cartón. No considera el peso volumétrico, en este caso para nosotros, porque nosotros tenemos ya empaques específicos que van desde los 5 kilos hasta los 25, y respetamos el peso de los 5 kilos. Todo lo que pueda caber en esa caja de 5 kilos tiene un precio específico. ¿Ok? Con los mismos tiempos de tránsito y calidad, como le digo, son los tiempos de tránsito, somos los mejores del mercado, estamos llegando a Estados Unidos en uno o dos días, al resto de Latinoamérica de tres a cuatro, en Europa estamos llegando de tres a cinco días. Realmente este es un producto que está diseñado para los clientes cash, que pueden hacer a través de los puntos de venta que están en todo el Perú. Son actualmente 108 puntos de venta que se encuentran en todo el Perú. Y acá les muestro un poquito en relación a cómo son las dimensiones. Uno, efectivamente, el proceso es muy sencillo, es identificar la solución o la caja en la cual yo quiero ingresar mi producto, que van desde los 5 hasta los 25, lo empacamos, nos acercamos a un punto de venta y llega esto a los más de 220 países en destino. Realmente es muy sencillo, es una promoción, nos está yendo realmente muy, muy bien. Lo hemos lanzado a finales del año pasado y cada vez realmente tenemos mayores, mejores resultados, unas muy buenas experiencias, clientes realmente, que es realmente para nosotros exitoso ver cómo clientes que comenzaron con nosotros con pequeños envíos, los puntos de venta luego crecen y pueden llegar a ser unos grandes exportadores, ya lo maneja nuestra área corporativa y eso realmente nos ayuda a nosotros muchísimo. Nosotros lo que queremos ser son socios estratégicos de ustedes. Ustedes se tienen que enfocar en realizar su negocio, que es identificar cuál es el producto para exportar. Ese es su negocio en especial. Y el tema de toda la parte de logística, nosotros estamos aquí para apoyarlos y ayudarlos y realmente hacer que su producto llegue en las mejores condiciones a destino. Así que eso es todo, como les dije, Express Easy es un nuevo servicio. Estamos afuera también para dar información, tanto la parte técnica que nos dijo, que nos contó ahora Steve, de este producto de Express Easy y también la parte corporativa para darle todo el soporte que ustedes necesitan. Muchas gracias. Gracias.